¡Ah! ¡Qué dolor de cabeza más fuerte! ¿Dónde? ¿Por qué solo veo en la luna? ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¡Hola! No te asustes, pequeño. Estamos en el cielo. ¿Sabes? El portal. Este es mi amigo Jorge. Mi amigo Jorge. Vale, muy bien. Señor, a muerte. Bueno, este se cree que es su casa esto, pero no te preocupes, ¿vale? Es solamente el cielo. Vale, no me asustaré. Vale, bueno, aquí podremos conseguir el agua bendita, pero antes de todo, supongo que querrás que te ayude a salvar a tu padre también, ¿verdad? Sí, sí, tenemos que encontrar a papá. Para eso pido 20.000 likes. ¿20.000 likes? Si no, no me vas a ayudar, ¿verdad? No, si no, no pienso ayudarte. Y que todo el mundo se suscriba, porque si no, tampoco voy a ayudarte. Vale, vale, vale. ¿Has visto cuánta gente hay aquí? Sí, está lleno de gente. ¿Son ángeles? Bueno, ángeles precisamente no. Los ángeles están volando, pero estos guardan la nube para que nadie haga nada raro. Vamos, que es gente muerta. Mira, a tomar porca algo por ahí. ¡Ahora! ¡No le he tirado, no le he tirado! ¡No le he tirado! ¡Soy mi vecino! Sí, que además, si no, si no puedo ir al infierno y no quiero, no quiero. Oye, ¿y qué son esas cosas que hay por ahí que tienen calabazas? Hay muñecos de nieve. Estos, si te portas mal, te empiezan a disparar. ¡Ey, mira, bebé! ¡Ay, me muñeco de nieve! ¡Señor muerte! ¿Por qué no te lo llevas de una maldita vez y así deja de dar por saco a los mortales? Es que claro, le enseñas estas películas y yo es que no puedo hacer nada. Se las aprende de memoria. En fin. Siempre me la pide que se la ponga. ¡Y mira tú, me pichina! ¿Es esto lo que necesitamos? Efectivamente, esto es el agua bendita que necesitamos. ¿Tienes la botella? ¿La tienes San Ildefonso? ¡No! ¿San Ildefonso? ¿Cómo que tú no la tienes? Creo que me la has dejado abajo en la cancha. ¡Pero si la has recogido del sótano! ¡Pero si te has ido con ella con el portal! Ah, pues la he soltado antes de entrar al portal, creo. ¿San Ildefonso? ¿Eres tonto? ¿Qué vamos a hacer con este hombre? A ver, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? ¡Señor Muerte! ¡Escuche! ¡Utilice sus poderes de muerte para conseguir una! ¡Técnicamente la hemos conseguido! Yo también estoy muerto, puedo conseguir una, mira. Pero... Pero... A ver, tú me has pillado la botella, pero yo podría conseguir esta botella gratis. ¡Ay, Dios mío! ¡Me estás mareando mucho! ¡Vale! ¡Consigamos el agua! ¿Hay que hacer algo en particular para conseguirlo? Simplemente se rellena y ya está. No, se rellena y ya está. Con esta agua que sale de la fuente. ¿Es esta el agua? Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, después, con este agua, ¿qué más tenemos que hacer? Pues ahora... ¡Date un mañito! ¡No, no me tires en agua sagrada! ¡Que me quema! Bueno, ahora vives 20 años más, bebé. Yo que tú estaría contento. ¡Bien! Pero me ha quemado. ¿O te viví ahora? ¿O te resucitas? No, tú no puedes. Es que es anillo de forzo. Tú ya has muerto una vez, además. No sé. No es triste, hombre. Se vive mejor muerto, te lo digo yo. Sí, además dejas de molestar. ¿Qué más necesitamos, señora Muerte? Bueno, me molesta a mí, entonces. Bueno, vamos. El tema ahora mismo sería intentar, de alguna forma, volver a tu casa. Ahí, donde tengo yo mi cripta, podríamos hacer un pequeño ritual para intentar resucitar a tu madre. ¿Y cómo demonios quieres que volvamos ahora? Es una buena pregunta. Yo creo que podríamos intentar preguntar a esta gente de aquí, pero... No sé yo si nos dirían algo. Creo que no hablan el mismo idioma. Yo, yo te hablo el mismo idioma. ¡Se puede intentar! A ver qué le dicen. ¡A salir, Alfonso! ¡Bla, bla, bla! ¡Ja, ja! ¡Oh, vale! Me ha dicho que tiene que ser un puente, pero un puente invisible. ¿Pero cómo es un puente invisible? Sí. ¡No! Sí. ¿Cómo vamos a hacer un puente invisible? Eso es imposible. Es físicamente imposible de hacer, San Ildefonso. Creo que lo has traducido mal. Oh, igual sí, eh. Señor Muerte, inténtalo usted. Bueno, sí, vamos a dejar que... A ver qué dice. Sí, sí, inténtalo. ¡Ay, que se cruza, que se suicida! ¡No te suicides! ¡No! Uy, que así le matas. Así matas a un muerto. Estaba controlado. Déjame consentarme. Vale, vale. ¡Oh! Vale, dice que tienes que cerrar la ojo. ¿Cerrar los ojos? Sí. Vale. Tengo que... Tengo que concentrarme. Pero si la la me fue, te miras pa' suelo. Miras pa' suelo. Vale, vale. ¡Ay, qué dolor de cabeza! Señor Muerte, ¿dónde está? ¿Ya estamos aquí de nuevo? Claro, por supuesto. Venga, tenemos que bajar y... Bueno, ya sabes, todo el tema del hechizo. Es verdad, es verdad. Que quieres ver a tu madre ya, ¿no? Sí, pero... Pero... Estoy muy mareado. ¿Dónde demonios? Vale, sí, estamos... No pasa nada. No te preocupes. Me cuesta caminar y todo. Estoy atontado completo. Oye, ¿qué es...? ¿Por qué sigue estando ahí este hombre extraño? ¿Qué hombre? ¡Mira! ¡El espantapagaros! ¡Ah, el espantapájaros! Pero no te preocupes, no es ningún hombre. Solamente eres una especie de muñequito, ¿no? Pero su cabeza se parece a la de usted. Hmm, tienes un poco de razón. Lo que pasa es que es naranja. A lo mejor somos familiares, no sé. Eh, sí. Eh, familiares, sí. Será eso, será eso. Llévame, llévame a la cripta. Sígueme, rápido. Vamos para allá. Te sigo, te sigo. Escucho una cosa. ¿Y San Ildefonso? Creo, creo que se ha quedado a vivir allí. ¡Ah, que está el cielo ahí! ¡Que lo puedo ver desde aquí! ¡Mire, mire, 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 mire! Claro que lo puedes ver, está encima de las nubes. Es normal. No habías visto nunca una nube. Sí, pero yo pensaba que el cielo no era encima de las nubes. Era en otro sitio. No, hombre, no. Son todas las nubes que puedas ver. Encima tienen una pequeña zona, pues, para que la gente, los muertos, puedan vivir allí. ¡Hala! Pero, ¿y se ha quedado ahí? ¿No va a volver? ¿Por fin va a dejar de dar por saco? Podría ser. Si tenemos algo de suerte, yo creo que estará suficientemente cómodo por ahí. Las nubes son muy blanditas, así que seguro que le gustan. Esperemos que no vuelva a dar por saco, ni hacer cosas raras de las suyas, ni estaría transportando gente, ni nada por el estilo. Porque, madre mía, este es Añil de Forzo. Bueno. La verdad es que aprendió muy rápido los poderes, ¿eh? Sí. Y abusaba un poquito de ellos, eso es verdad. Es increíble. Tenía casi más poderes que la propia muerte. Que usted. ¡Hala! ¡Qué buen salto! Bueno, tampoco te pases. A ver. ¡Ay! Venga, va. Al palo. ¡Hala! Espera. Por aquí, mira. Es que esto me lo enseñó papá. Es que a papá le gustaba por las noches salir desnudo por la casa a correr y a saltar por aquí. ¿Tu papá? Sí. ¿Desnudo? Sí. Ahora entiendo cómo habéis salido todos en esta casa. ¡Espera! ¡Estás insinuando! ¡No! ¡No! Vamos para abajo. ¡Que me enfado! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No me ha gustado esto de matar! No vayas a hacerte daño. Vale. ¿Tienes el agua? Sí, lo tengo. Perfecto. Vamos para allá. Sigo. ¡Ay! Vale. Tendrás que decirme cómo es el ritual que tenemos que hacer. Que lo he olvidado todo porque no tengo memoria. Lo olvido todo siempre. Claro. No te preocupes. Mira. Tenemos que hacer algo bastante preciso. Así que estate atento. Yo te lo explico todo y tenemos que hacerlo bien a la primera. Si no, tendremos que repetirlo todo. Vale. Vale. Genial. Perfecto. Tú tienes una botella de agua. Y ahora aquí tengo algunos ingredientes. Déjame hacer una nueva. Vale. ¿El dragón puede hablar? Y aquí la tengo. No, tranquilo. Es solo una animación. Lo he hecho porque me gustaba mucho como quedaba. Y claro, tanto tiempo solo aquí. Y pues el entretenimiento está guay. Vale. De acuerdo. Yo ahora tengo esta poción. Nos sirve para revivir personas combinada con tu poción de agua. Sí. En ese caso yo tengo además la varita de hueso. Ya sabes. Con esto daré un golpe a la cabeza de dragón. Sí. Que junto a nuestras pociones conseguirá revivir a tu madre. Vale. Vale. Lo comprendo. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. A la de tres echamos las pociones a la cabeza de dragón. Vale. Una, dos y tres. Ahí. Ahí está. Y el golpe. Vale. Y ya. ¡Ah! Estoy. ¿Estoy viva? Sí, estás viva. Pero, pero, ¿qué te ha pasado? Ha sido bajo tierra. ¡Muerte! ¡Corre! ¡Hotienes otros poderes! ¡Corre! ¡Salva! Vamos a usar los poderes. ¡Corre! Rápido, 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 rápido. Vamos, vamos. Déjame un segundo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Mamá, me oyes? ¡Ah! Vale, aquí estás. ¡Mamá! Aquí ya tenemos. ¡Hola! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Ay! Oye, estás más blandita que antes. ¿Qué te ha pasado? No sé. ¿Qué me ha pasado? No. Ah. Bueno. Eh... Bueno. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y te explico porque mira lo que pasa. ¿Dónde está? A ver, papá también está perdido. Te quiero explicar cómo ha pasado todo. Mira, lo que pasó... Por cierto, te presento a la muerte. Hola. ¿Qué tal? Un poco de trabajo, ¿eh? Para revivirte. Eso también tengo que decírtelo. Gracias, gracias. Me has hecho trabajar mucho, ¿eh? Mamá. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte de verdad? ¿Qué es el que se lleva a los vivos? Habrá que ser educado, hijo. Pero... Bueno, vale. Si no tienes miedo a... Que no te toque como el hueso. Que si te tocas el hueso te mueres. Vale. Te explico, mamá. ¿Recuerdas que habíamos ido a matar al dragón con la profesora? Porque si no me iba a matar. Sí. Habíamos cruzado el portal y demás. Y una vez que matamos al dragón... Yo lo crucé y la profesora también. Pero tú te quedaste allí junto a papá. O algo pasó. Habíais desaparecido. Y la profe... ¿Entonces tu padre está allí? No sé si estará allí o si dejará de estar. La muerte me dice que no puede decirme si está vivo o muerto. De hecho, él me dijo que tiene que seguir estos pasos para volver a encontrarte. Y según la profesora, tú estabas muerta. Así que ahora solo queda encontrar a papá. ¿Pero entonces estoy muerta o estoy viva? Ahora estás viva. Antes estabas muerta. ¿Antes estaba muerta, señor Muerte? Claro, por supuesto. Si no, ¿cómo íbamos a revivirnos? ¿Y usted no me puede decir dónde está mi marido? No, no puedo decírselo. Lo que deberíamos de hacer es intentar investigar si está vivo. ¡Se me ha ocurrido algo! Mamá, ¿tú nunca hiciste nada malo en tu vida, verdad? Eh, no. ¡Claro! A lo mejor por eso en el cielo estaba mamá. Y a lo mejor papá está en el infierno. ¿Pero tu padre ha hecho algo malo? Mamá, papá mató a varias personas. Uy, entonces seguro que sí que está por ahí. Deberíamos de intentar buscarlo allí, yo creo. Sí, me parece que sí. Es que mamá no lo sabe, porque... No se lo dije, señor Muerte, pero se pasaba fuera de casa casi todos los meses sin venir a vernos. Por eso que le acabé cogiendo algo de manía, pero ahora la echaba de menos de nuevo. Porque es mi mamá, la tengo que querer al fin y al cabo. ¿Cómo que te gusta viajar? Pero si nos dejaste tirados. Me gusta viajar, hijo. Y con el hijo no se puede viajar. Bueno, Muerte, señor Muerte. Tenemos que ir al infierno por papá, ¿vale? Claro, por supuesto, yo os puedo llevar. ¡Genial! Eso sí, seguís siendo igual de simpáticos que hasta ahora, ¿eh? Si no, nada de ir al infierno. Vale, mamá, ¿estás preparada?